¿Cuáles son las reacciones químicas que tenemos en nuestro interior del organismo? Fundamentalmente, nuestro cuerpo tiene una composición que tiene agua, o sea, necesitamos para que nuestro organismo funcione. Nuestras reacciones químicas que tenemos en nuestro interior del organismo requieren agua. Además, nuestros riñoncitos, si en la medida que nosotros tomamos mayor cantidad de líquido, también nuestros riñones funcionan bien. Entonces, el hecho de que necesitamos consumir agua es justamente para que haya un equilibrio entre lo que nosotros podemos perder por transpiración, por orina, por materia fecal y otras pérdidas que tenemos, que son imperceptibles, se compensan con el resto del organismo, con el resto del funcionamiento de nuestro organismo. En la época de altas temperaturas, el punto está que nosotros tenemos pérdidas, estas pérdidas insensibles que yo hablaba antes, se incrementan, sobre todo por la sudoración, y es incuantificable eso. Entonces, tenemos que tener el registro de tener que ir consumiendo líquidos periódicamente. Dato importante, nosotros sabemos, y es un dato que ya sabemos, ya sea de la Organización Mundial de la Salud, como del Panel de Expertos Europeos en Hidratación, que el promedio de ingesta de agua son de dos litros por día. Lo importante es en el cómo lo consumimos. No hay que consumir un litro porque me acordé a las dos de la tarde, uy, no tomé agua, desayuné, después no tomé agua, estoy muerta de sed, me tomo un litro de agua y después me vuelvo a tomar un litro de agua a las siete de la tarde cuando me vuelvo a acordar. Eso no es hidratarse en forma adecuada. Hidratarse de manera adecuada es tomar porciones de esos dos litros regularmente a lo largo de todo el día. Uno se tendría que hidratar con agua, básicamente. Los otros líquidos, y acá podemos hacer la gran, no sé si salvedad, pero sí la mención, podemos hablar de tizanas, infusiones, ese tipo de líquidos, son estrategias para que la gente tome agua. El alcohol deshidrata, con lo cual no nos sirve para hidratar. Y las aguas saborizadas o las gaseosas vienen con un combo, que es los hidratos de carbono simples. Entonces, tomamos líquido, pero también tomamos calorías que se llaman vacías. Son vacías porque no me aportan nada más que azúcares. Tenemos que tomar entonces, en general, y esto nos abarcan también los chicos, son dos litros de agua por día, ocho vasos de agua, nos levantamos con un vaso, nos acostamos con otro vaso de agua, tengamos siempre la posibilidad de tener alguna botellita o algún vasito de agua cerca de donde nosotros estamos trabajando. Si tenemos botellita y somos bajos consumidores de agua, marcar la botellita por dónde nos vamos, cuánto agua nos va quedando, cosa de tener un buen registro. Si tomamos mucho mate, miramos el termo. Miramos la capacidad del termo y nos fijemos, o la pava, y fijémonos, no es lo mejor, pero bueno, si tenemos 40 grados de calor y tomamos agua, bueno, es una manera, es una estrategia.